Un loro bandido que vende un vestido, un manto de crumas y un collar de estrua, hay un herría de su herrería. Al verse en la fuente y se alegremente, en una preciosa parece una rosa, hay un herría de su herrería. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sabros cantores, hay un herría de su herrería. La mona cocina con leche y harina, quemada la sopa y viende la roba, hay un herría de su herrería. Su marido todo se sienta en el trono, su hija es bonita, en cuadros y chica, hay un herría de su herrería. La mona cocina con leche y harina, quemada la sopa y viende la sopa y viende la sopa y viende la sopa. La mona cocina con leche y harina, quemada la sopa y viende la sopa y viende la sopa y viende la sopa y viende la sopa. La mona cocina con leche y viende la sopa 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 y viende la Alegre, mi sentadita en el limón, como antes cuando con el pico, cortaba la rama y la flor. Yo soy la pajarapinta, si alguien pregunta dónde estoy, me dirán que me vieron sola. Alegre, mi sentadita en el limón, llorando de melancolía, por culpa de aquel cazador. Alegre, mi sentadita en el limón, llorando de melancolía, por culpa de aquel cazador. Y un remolino de dolor, a la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintor. Salgan de alta, que ahí va. Salgan de alta, que ahí va. Salgan de alta, que ahí va. En los caballitos que vienen y van, ninguno me gusta más que la laza. Hágase pa' acá, y hágase pa' allá, que mi caballito de paso se va. Hágase pa' acá, y hágase pa' allá, que mi caballito la trompillará. En los caballitos que me trajo usted, ninguno me gusta más que el quentillo. Hágase pa' acá, y hágase pa' allá, que mi caballito de paso se va. Hágase pa' acá, y hágase pa' allá, que mi caballito la trompillará. Un pantorito yo te toreo, un pantorito yo te toreo, yo te toreo, yo te toreo, yo te toreo bonito Sálganle al tarán, que ahí va Me llamo María y voy a torear, y este torito no me va a acordar Lo ando vacilando, no me va a acordar, lo ando vacilando, no me va a acordar No me va a acordar, no me va a acordar, porque si me cuerna me puede matar Sálganle al tarán, que ahí va Ando borracho, me vengo cayendo, no traigo nada, no más me ando haciendo Ando borracho, colmeados de macho, y otros poquitos de este muchacho Ando borracho, me vengo cayendo, no traigo nada, no más me ando haciendo Sálganle al tarán, que ahí va La madre del corobante tiene una tienda de queso Porque cada año le crecen treinta barras de pespeso Tipi tipi corobante, tipi 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 Uy cae, uy uy cae, uy uy cae El corobante de lerva se mantiene con lumbrices Porque cada año le crecen treinta barras de narices Tipi tipi corobante, tipi 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 Uy cae, uy uy cae, uy uy cae Sálganle al tarán, que ahí va Tati termitaño, vuelve a tu cabaña Porque ahí viene el agua y seguro te baña Tati termitaño, vuelve a tu cabaña Son las 10 con 55 minutos Y ahí viene el agua y seguro te baña Traje este pollito, porque ha de cantar Que Cristo nació dentro de tu portal Sálganle al tarán, que ahí va La muerte murió de flaca y el diablo de Tapasón La muerte murió de flaca y el diablo de Tapasón El diablo de Tapasón, el diablo de Tapasón La muerte murió de flaca y el diablo de Tapasón La monturía de placa y el flor de tapazón El hierro de tapazón, el hierro de tapazón Sálganle al tarón, que ahí va Ahí vienen los monos de la piedra lisa Ahí vienen los monos de la piedra lisa Y el mono más grande anda sin camisa Y el mono más grande anda sin camisa Ahí vienen los monos de pan y no ten Ahí vienen los monos de pan y no ten Y el mono más grande se parece a usted Y el mono más grande se parece a usted Sálganle al tarón, que ahí va Yo soy Lucifer y ando con los del tarito Yo soy Lucifer y ando con los del tarito Pero de aquí en el de todo no puedo llevar Para ver a quien de todo no puedo llevar Tiro, 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 rázar o pelón Tiro, 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 rázar o pelón Sálganle al tarón, que ahí va Ahora salgan al tarón, que lo voy a echar a torral Ahora salgan al tarón, que lo andamos cansando Que lo andamos cansando, que lo andamos cansando Y un ratón de ese cristal Sálganle al tarón Y ahí va La mordida, la mordida Pastel entero, aguas frescas y refrescos Con un nuevo concepto y servicios para nuestra gente La mordida frente al parque del Kinder de la colonia Cuauhtémoc En Tarahumaras número 17 A la altura de la preparatoria José María Alicia La salida a Cuerámaro Servicio de desayunos de 8.30 de la mañana a 12 del día Además pizzas, espagueti, cafetería, postres, waffles, crespas, cupcakes Entre otros, los esperamos a la salida a Cuerámaro Con servicio a domicilio Llamando al 74 533 44 La mordida Ratio la mordida 88.7 La mordida Los esperamos a la salida a Cuerámaro Dos austríacos en la montaña cantan con emoción De repente viene un burro e interrumpe la canción Olera, 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 olera la canción Dos austríacos en la montaña cantan con emoción De repente viene una cabra e interrumpe la canción Dos austríacos en la montaña cantan con emoción De repente viene un loro e interrumpe la canción De repente viene un loro e interrumpe la canción Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón, frente a la funda de Doña Olga. Fue en un partido de fin con i patapini, pataponi, patapini, patapoi, mirando a la lecciosa y milone leccioso. Gracias por ver el video.